WhatsApp tiene un nuevo sistema de cifrado extremo a extremo, para que lo que pasa en tu celular se quede en tu celular y nadie, ni siquiera la compañía, pueda leer tus mensajes. En este vídeo te contamos los antecedentes de esa medida, en qué te beneficia y cómo funciona. ¿Por qué lo implementaron? A pesar de tener más de mil millones de usuarios, WhatsApp estaba en los últimos lugares de seguridad electrónica, por lo que los mensajes y las llamadas realizados a través de este medio eran altamente susceptibles de ser hackeados por terceros, tanto delincuentes como gobiernos. ¿Cómo funciona? El sistema de cifrado abarcará todos los sistemas operativos, iOS, Android, Windows Phone, entre otros. Cada mensaje enviado tendrá un código único, una especie de llave privada que solo tiene el emisor y el receptor, por lo que ningún tercero puede interceptarlos, ni siquiera la compañía. ¿Cómo compruebo que está activado? Este mensaje debe aparecer en cada conversación. De lo contrario, basta con instalar la versión más reciente de la aplicación. Al dar clic sobre el texto, se desplegará más información al respecto y al presionar Confirmar, aparecerá un código QR que rectificará la activación del código extremo en esa conversación. Si todavía tienes dudas, basta con enviar el código QR manualmente y comprobar que sea el mismo que el del otro usuario. ¿Realmente funciona? A pesar de ser un adelanto en seguridad electrónica, expertos en el tema como el portal especializado Quartz afirman que para asegurar la total secrecía de los mensajes no basta con cifrarlos. Los usuarios tendrían que tomar medidas como borrar los mensajes después de leerlos, no almacenarlos en la nube, asegurarse de que nadie más los vea y claro, que la persona con la que intercambias mensajes aplique también estas medidas.